No sé tú Pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me lo puedo despejar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos La otra vez No sé tú Pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Por la noche que me diste Y el momento que con besos construiste No sé tú Pero yo te he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo de pensar Por la gente, mis amigos Por las calles Sin testigos No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Si de insomnio Yo me enfermo Me haces falta Mucha falta No sé tú No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Si de insomnio Yo me enfermo Me haces falta Mucha falta Yo me enfermo No sé tú No sé tú No sé tú No sé tú